En una jornada de trabajo acá en la localidad de Gobernador Gregores y en el aniversario, en los 100 años de la localidad, estamos trabajando con distintos equipos de salud. Una primera instancia es los equipos de abordaje territorial del Ministerio de Salud que están trabajando acá con el trailer, con los consultorios móviles, donde en este marzo, el mes de salud de la mujer, se está trabajando principalmente en todo lo que es el acceso a la salud de nuestras mujeres. Tuvimos la visita de la gobernadora recorriendo los dispositivos y bueno, principalmente cumpliendo ese mandato de la gobernadora que es garantizar la accesibilidad de nuestra gente al sistema de salud y a las prestaciones del Estado. En ese mismo concepto también estuvimos recorriendo el hospital de Gobernador Gregores, en el cual nosotros estamos haciendo una ampliación actualmente de más de mil metros cuadrados. Eso le está dando a la localidad de Gobernador Gregores una potencialidad desde el punto de vista sanitario. Este hospital de 975 metros cuadrados, más la conexión al hospital original, digamos, le va a dar la posibilidad de sumar 12 consultorios más. Dentro de esos consultorios tenemos la posibilidad de hacer todo lo que es la parte de ginecología, lógicamente, todo lo que es el servicio de diagnóstico por imágenes, una parte del laboratorio que también va a estar funcionando en el sector, la farmacia va a trabajar en forma conjunta con el hospital. Recuperar estos dos años que la pandemia nos dejó alejada a la gente de nuestro sistema de salud, entonces todo lo que es enfermedades crónicas, prevención, vacunación y todo lo que es la atención primaria de la salud cumpliendo el mandato de la gobernadora con este objetivo de tener nuestra población sana, cuidada.